Música Macarena Roble que es la concejala del área de Ipica en el Ayuntamiento de Almonte sobre un evento singular y yo creo que bastante reivindicativo a día de hoy que es el Campeonato de España, Doma Vaquera, Soluto y Menores ya está ahí a la vuelta de la esquina, Maca, cuéntame, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una presentación del campeonato ya hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro cartel aquí en Almonte y en Gulegá que es el pueblo al que le hemos dedicado el campeonato y bueno, hoy pues tenemos ya el programa definido y queremos pues dárselo a conocer a toda la ciudadanía e invitar a ese maravilloso campeonato pues que estamos esperando con los brazos abiertos nuestro pueblo Cuando pensamos en el caballo siempre se nos viene a la mente evidentemente la aldea marismeña, el rocío pero este campeonato va a tener lugar en Almonte en un recinto acotado bastante interesante vamos a ver si el espectador conoce más en profundidad de qué se trata Maca Bueno, vamos a estar 4, 5 y 6 de octubre en el recinto Huerta de la Cañada que está ya aquí a la Huerta de la Esquina donde tendremos pues las distintas categorías no solo absolutos sino también de menores se iniciará el viernes a las 10 de la mañana que estará de 10 a 2, de 6 a 10 seguirá el absoluto empezamos con los menores y terminamos con las distintas categorías de los menores y continuamos por la tarde con el absoluto que son los mayores, los adultos el viernes igualmente perdón, el viernes es el primer día y el sábado igualmente y el domingo de 12 a 2 que se disputa pues la final del campeonato de España absoluto de mayores, de adultos en nuestro recinto ganadero maravilloso recinto que estamos transformando para este espectacular campeonato pues que estamos poniendo mucha carne en el asador y apostando mucho para traérnoslo primero para traérnoslo aquí lo tenemos aquí y como bien has dicho es espectacular diferente porque es en Almonte pero no podía ser de otra manera que tengamos aquí a nuestra pastora y hemos aprovechado dentro de la programación del plan venida pues a traer nuestro campeonato al pueblo de Almonte Si te parece vamos a hablar también de la importancia de la sinergia en relación al tema de las administraciones no solo Ayuntamiento de Almonte Diputación Provincial de Huelva la propia federación cuéntame, ¿quién van a intervenir en ese campeonato? Bueno, en el campeonato de España interviene la Real Federación Española de Ípica que es la responsable del mismo nosotros somos el comité organizador y tendremos pues la ayuda, colaboración pues de la Diputación Provincial que ya estamos teniendo la de distintas empresas con las que estamos trabajando para realizar el patrocinio de la misma y bueno, hemos pedido también la ayuda de que esté presente la Guardia Civil que esté, por lo tanto, la Administración General del Estado y por supuesto la Junta de Andalucía con la Oficina Comarcal Agraria que la tendremos a nuestra disposición para cualquier cosa que necesitemos es un campeonato diferente, singular por lo que he dicho por nuestra pastora que está en Almonte pero además porque el pueblo de Almonte es un pueblo amante del caballo es un pueblo que admira ese animal y creo que el Ayuntamiento de Almonte debe apostar por el destino ecuestre por este tipo de eventos y no parar hasta conseguir poner al municipio de Almonte donde se merece como sabemos el rocío en la aldea internacional del caballo y debemos trabajar para seguir avanzando en ello Gracias a vosotros ¡Gracias! 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 Bueno, hemos podido ver el vídeo que nos ha ido acompañando a lo largo de este camino duro, largo pero que ya está a la huerta de la esquina este maravilloso campeonato que vamos a celebrar el próximo mes de octubre en el recinto ganadero Huerta de la Cañada ahora para dejaros expectante y con la miel en los labios os voy a colocar en la pantalla el vídeo que tendremos el placer de poder disfrutar de él a partir del lunes pero está atento porque solo son ocho segundos así que lo muestro Justo ese momento que todo comienza No se ha estropeado, ¿eh? Os lo puedo asegurar y ahora sí como dice el vídeo todo comienza En primer lugar me gustaría excusar la ausencia de nuestra excelentísima alcaldesa de Almonte Rocío del Mar Castellano por encontrarse indispuesta en este momento pero agradezco pues el apoyo que he recibido de ella durante este camino cortito que llevamos de esta legislatura para este campeonato de España Señor presidente de la Cámara Municipal de Boligán representante de la Real Federación Española de Ípica representante de la Real Federación Andaluza de Ípica que está por aquí también con nosotros nos acompaña representante de la Asociación Nacional de Doma Vaquera de la Asociación Andaluza de Doma de Campo y de la Asociación Ispalí de Doma Vaquera que tengo el honor de que me hayan pues acompañado y que me hayan conducido en este difícil camino y que los tengo aquí a mi derecha a todos y a mi izquierda José Pedro que hoy es un día también muy especial porque vamos a celebrar el 25 aniversario de su asociación que tuvo origen en este municipio con lo cual doblemente agradecida por su presencia de todos los miembros que tenemos aquí acompañándome jinetes profesionales del mundo del caballo aficionados medios de comunicación amigos todos es un honor para mí recibirles en mi pueblo en Almonte en esta casa de todos acostumbrada a abrir sus puertas en tantas ocasiones para dar cuanto tiene y para compartir lo mejor que tiene más aún es una gran satisfacción para el ayuntamiento de Almonte darles la bienvenida y tenerles con nosotros para dar este pistoletazo de salida oficial a uno de los grandes eventos enmarcados en nuestro plan venida en la avenida de la Virgen del Rocío en nuestro pueblo porque la celebración aquí en nuestra tierra del campeonato de España de Doma Baquerán es una ocasión que entendemos propicia y más que oportuna para poner en valor la importancia que la cultura del caballo tiene en nuestra raíz como hecho cultural pero también como un valor identitario con siglos de presencia en la vida del almonteño que sigue hoy igual de vigente que siempre el caballo está inserto como digo en la cultura de Almonte porque lo está en su historia en su tradición en su sociedad en su economía e incluso en su paisaje Almonte es el escenario donde cada año desde hace más de 500 se desarrolla la saca de la yegua aquí aprovecho para darle un saludo a nuestro presidente de la asociación de criadores de ganado marismeño y también a una parte muy importante en nuestro municipio a nuestra hermandad matriz que la veo ahí detrás como representación a Ángel de la Serna que también es un amante al mundo del caballo saca de la yegua que es un acontecimiento único desde el punto de vista vivencial y de las sensaciones es la traducción de uno más de uno más de los muchos vínculos que nos une por siempre con Doñana el paraíso en la tierra el caballo es la arteria que une al monte con Doñana que este año también está de celebración con su 50 aniversario y esta fusión permite la pervivencia y conservación de una raza única en el mundo como es el caballo marismeño y el rocío es la aldea internacional del caballo y por ello escenario cada año de numerosas actividades que no hacen sino reforzar la importancia del animal en la vida cotidiana de nuestra gente y al monte es cuna de importantes jinetes de ahora y de siempre que montados a caballo ondean la bandera del municipio allá donde va ampliando los horizontes de nuestro pueblo y que hoy están hoy aquí con nosotros son solo un puñado de razones para argumentar el acto de justicia que es que la Real Federación Española de Ípica nos eligiera en diciembre pasado para acoger este campeonato que es una forma también de reconocer desde fuera de al monte lo que al monte representa para el mundo del caballo por eso nuestra alegría hoy al acogerle y desde hoy cada uno de los días que vayan pasando y que nos vayan acercando a la celebración del campeonato entre el 4 y 6 de octubre próximo toda la ilusión de lo que ello representa la expectación creciente y la expectativa depositada la vamos a ir volcando desde ya en la adecuación del recinto ganadero Huerta de la Cañada como el escenario ideal que debe y quiere ser de una prueba de este nivel porque queremos ofrecer lo mejor a los mejores que son los más de 100 jinetes que vendrán a competir en busca de la excelencia que caracteriza la doma vaquera que se practica hoy en día en nuestro país estamos volcando todos nuestros esfuerzos para que el campeonato de España de 2019 en al monte sea el mejor de cuanto se han celebrado para ir en consonancia con lo que el caballo representa en la vida de al monte y para que les quede muchas ganas de volver en futuras ediciones estamos echando el resto para que cuando en España cuando en el mundo se hable del caballo se hable de doma vaquera se hable también de al monte como se hace ya de tantos otros lugares hermanos que como nosotros tienen a este animal y a la cultura que emana de él pegados a las paredes de sus entrañas y de ahí que hayamos elegido al pueblo vecino portuguel de Colegá como el lugar al que le vamos a dedicar este año el campeonato de España y que nos acompaña tanto su presidente como su vicepresidente al que le damos la bienvenida y un entrañable aplauso por estar aquí con nosotros así que os lo agradecería después de varios meses de trabajo descorremos esta tarde en este lugar que es el museo de usos y costumbres de la villa de al monte ahora dedicado a la venida de la virgen del rocío el telón de un acontecimiento que nos honra con su llegada a nuestro pueblo y al que entregamos lo mejor de nosotros mismos os doy la bienvenida a todos pueden sentirse en su casa tienen ya abiertas las puertas de al monte como sede del campeonato de España de doma vaquera 2019 muchísimas gracias y ahora queremos hacerle entrega al alcalde de Golegán del decreto donde resolvemos el dedicar el campeonato de España de doma vaquera 2019 al pueblo vecino de Golegán bueno le voy a dar la palabra al alcalde el doctor Beigan Maltec para que se dirija a todos vosotros señora segunda teniente del alcalde Marcarina Robles pido que presente mis cumprimentos a la sencidísima señora alcaldesa señor representante de la Real Federación Española Ípica de representantes de la Asociación Nacional de doma vaquera y representante también de la Asociación de doma vaquera y de doma de campo que me preocupo personalizar que después representantes de la Asociación Nacional de doma vaquera doma de campo asociación espaliz de doma vaquera permitan un cumprimento al señor don Antonio Basuto Rodríguez que conocemos mejor y que es miembro del comité la doma que se va por aquí pasar y una palabra al señor Marqués de Vila Real que sé que don Felipe Morenes y Giles que sé que va a ser hoy aquí homenajeado jinetes profesionales del mundo del caballo aficionados medios de comunicación señoras y señores en primer lugar que le pido desculpa por la molestia de venir atrasada que tenía una reunión pública del ayuntamiento del alcalde donde debe estar presente y con los límites del control del radar que he venido a 120 por veces le pido también disculpa de yo no sé hablar castellano yo soy portugués que hablo que soy capaz de oír y de entender que no sé conyujar los viergos no sé hablar castellano pero si voy a hablar portugués pienso que es difícil para vosotros me comprender que voy a ser muy rápido como me tengo atrasado que no quiero hacer más molestia y quería sobre todo agradecer el honor que han dado a Villa de Guguin y a nuestro ayuntamiento a nuestra Cámara Municipal ter dedicado ter dedicado nuestro campeonato nacional de Dona Vaquera a la capital del caballo de Portugal nosotros somos ibéricos todos que tenemos muchas afinidades entre vosotros nuestra provincia de Riveter y sobre todo y Oriente es muy parecida con vosotros mas somos separados política y administrativamente mas yo pienso que al Monte Guguin hay mucho más cosas si somos separados por eso hay mucho más cosas que nos unen que nos separan lo que nos une en primer lugar es el caballo la historia del caballo de Guguin sobre todo nosotros somos conocidos por la Feria Nacional del Caballo que es la Feria de San Martín que se pasa en noviembre y que viene desde 1571 es la Feria de San Martín Feria Nacional del Caballo y Feria Internacional del Caballo Vusitano la Pura Sangre Vusitano que es esa que es muy conocida por el mundo nuestros caballos que son hermanos de nuestros caballos porque la origen es la misma la selección la selección ha sido distinta en muchos casos pero hoy hay un intercambio fantástico fenomenal entre españoles y portugueses y que sobre todo nosotros somos también una de las cunas del caballo y con el resto vacío nosotros tenemos en la Feria tenemos 3.000 caballos nosotros hay que tener 50.000 es la diferencia para nosotros es muy importante todo lo que se pasa en la Feria de San Martín porque la expresión es una manifestación de nuestra identidad de nuestra cultura nacional mas sobre todo la cultura ecuestra que de generación en generación se va pasando y que hoy pienso en esta aldea global en esta Europa nos podemos afirmar por la diferencia y en eso no somos distintos al Montegugan que tiene una cultura muy enraizada y que mantenemos y que hacemos un esfuerzo para hacer la simbiosis entre la identidad la tradición y la modernidad porque nuestro caballo cuando pasan a jaezados pienso que se dice así en la Feria que pasan con la misma silla con la misma silla que pasaban nuestros ascendientes del siglo 18 es igual la forma de montar de la academia de todo se pasa y que mantenemos eso es algo importantísimo otra vertente importantísima yo mandé al alcalde que soy presidente de la Asociación Nacional de Turismo Equestra es importantísima la vertente turística turística ecuestra porque lo turismo en cuesta en Portugal no lo sé en España en Portugal ha sido siempre el pariente pobre del turismo nacional hoy que tenemos muchas ganas que se afirme y pienso que estamos en buen camino si el caballo nos une con vosotros nos une también algo importantísimo que nosotros tenemos una reserva de la biosfera que se llama Parque Natural Reserva Natural do Pau de Bukibú que es reconocida como Reserva Pounescu Reserva de la Biosfera vosotros con Coto mañana es algo más para que este hermanamiento que nació que se va a escribir que se va a pasar al papel que tenemos muchas cosas que como han dicho que nos unen entonces queremos hacer un esfuerzo para mantener pero sobre todo yo como alcalde sería importantísimo hacer un intercambio con los jóvenes del monte con los jóvenes de Gourguet porque tienen una expresión educacional cultural si no no vale la pena hacer más cosas si no tienen después efecto viejo efecto rebante yo voy a finalizar sobre todo agradecer una vez más en nombre de mi municipio de mis habitantes agradecer ese honor que nos han dado esa forma de manifestar la consideración y el respeto que tiene por la capital portuguesa del caballo y también deseo que todo que aquí se pase al monte que continuemos vigor con la misma energía y sobre todo con la misma devoción y que nosotros ahora que somos compañeros de un hermanamiento que pienso que podría ser legalizado oficializado es cierto que los dos municipios tienen que tenga resultados y sobre todo que dé una fuerza al mundo rural que dé una fuerza al mundo del caballo y que dé una fuerza para que nosotros nos afirmar en el mundo nuestro caballo nuestra identidad hoy es muy reconocida no solamente en Europa Asia hoy nos procura en Gurgán que quieren comprar caballos que nos quieren descubrir entonces los continentes todos los continentes que están focalizados en nuestra historia y sobre todo en la forma la manera de todos nosotros gracias a nuestros abuelos bisabuelos y todo que nos dejaron este patrimonio un tesoro riquísimo que tenemos que saber que saber explorar vender la acepción de la palabra vender no es la normal mas que tenemos que crear condiciones todos para que seamos procurados que seamos descubriendo señoras y señoras muchas gracias por todo lo que ha hecho a Gurgán y Gurgán como ha dicho se siente muy bien muchas gracias a continuación le voy a dar la palabra a don Pedro Rey Perico director técnico de la Real Federación Española de Ípica señores y señores primero y en nombre de todos creo dar las gracias al alcalde al doctor Vega más que nada por el castellano tan precioso que habla y ha hablado ha hecho un discurso súper bonito y maneja nuestra lengua mucho mejor que algunos de nosotros en concreto que yo seguro bueno nada después de este nivel que ha puesto el señor alcalde yo soy un gran enamorado de las razas de las razas ecuestres he trabajado mucho con el Pura Arta Española he seguido mucho al lusitano he competido en Lisboa he competido en Ponte de Lima he competido en Mafra que es la base de la agitación militar como muchos de ustedes saben yo soy militar entonces creo que es un gran acierto en dedicar este campeonato a esta ciudad tan caballista tan ípica tan ecueste bueno no quiero nombrar a todos voy a nombrar a todos pero someramente muchas gracias a los presidentes de las asociaciones que aquí nos acompañan como bien ha nombrado todos mis anteriores los que me han precedido en el uso de la palabra pero creo para ser breve creo que es de justicia centrar un poco el tiro decían que empezamos ahora o decía su macarena comienza pues esto no comienza aquí también ha hecho referencia en su discurso que en diciembre y gracias sin duda a habitantes de Almonte un vecino almonteño como es José Basulto como es José Pedro Lobo como otros presidentes de la asociación Ispan y Toma de Campo y todo el equipo que tiene Macarena y Ayuntamiento se presentaron en Madrid expusieron con mucho cariño y con mucha emoción su candidatura y esto no empieza ahora esto empezó como decía ella en diciembre y he tenido el honor de hablar mucho con ellos de hablar con los con los organizadores de hablar con ellos con los Ayuntamientos de venir a la presentación del cartel le decía yo a alguien uno de los milagros que ha hecho la Virgen que está aquí desde el 19 de agosto tú me corrige esta era tanta gente no estuvimos en julio estuvimos un poquito más en familia pero espero que esto sea la antesala de un campeonato que nos funde a todos que nos haga estar a todos felices que nos haga disfrutar a todos de este momento porque es cierto que aquí hay muchas ciudades de caballo permíteme Rocío que nombre también a Alcicar ellos tienen un gran salón el salón de Sevilla Andalucía es caballo puro todo Andalucía pero creo que también al monte que está al turismo ecuestre a la romería creo que está puesta por el deporte que se podía extender a otras disciplinas lógicamente venía hablando yo con Sebastián te agradezco mucho el viaje que hemos hecho desde la vez un empleado de aquí del ayuntamiento que está muy metido y ahí estábamos hablando de caballos creo que también es dar el paso del deporte por al monte creo que también tiene la historia y tiene lo necesario para que el deporte brille aquí no quiero dejarme sin ninguna duda a mi amigo y compañero en la federación a señor Baena que es vicepresidente de la federación andaluza y con esto quiero que todos estemos juntos que todos disfrutemos y que esto sea un verdadero éxito yo en mi trabajo vengo aquí encantadísimo como voy a otros sitios lógicamente pero ellos es de justicia hacer un mensaje para la anterior alcaldesa la cual si la veis quiero que la felicitéis por su exposición durante la asamblea por supuesto a la alcaldesa actual que no tengo el gusto de conocer porque se siente mal pero sobre todo a Macarena por la que os pido un gran aplauso porque creo que ha dado y ha demostrado junto con todo su equipo que no me saldrían los nombres ahora pero aparte de nuestra asociación nosotros somos gente de caballos nos pagamos nos paga el caballo vivimos del caballo pero Macarena desde su ayuntamiento creo que le ha echado un cariño que muy pocas veces he visto en mi vida como deportista como jinete o como organizador que llevo yo unos cuantos años viendo organizaciones dedicar con tanto cariño y tanto esfuerzo por la consecución de un fin que es el campeonato de España muchas gracias bueno estos aplausos que habéis dirigido y agradezco a Perico que ya lo considero como amigo que creo que lo vamos a recibir en Almonte cada vez que quiera con los brazos abiertos por el trato que hemos recibido de la Federación Española en todo momento así que eres un amigo para el pueblo de Almonte y yo creo que aquí lo estáis viendo que te vamos a recibir siempre con los brazos abiertos pero este aplauso que habéis dado antes de terminar y darle la palabra a José Pedro quiero dedicárselo a todas y a todas aquellas personas que están trabajando para que este campeonato sea posible en primer lugar al director técnico Fabián Romero que es un trabajador que lo está dando todo en este momento para que el campeonato pues luzca como se merece como nuestro pueblo requiere a los componentes del departamento de protocolo Ana, Alfonso a nuestro presidente a Paco, Pepe, Nicolás Antonio, José Pedro a todos y cada uno de ellos a Sebastián a Belardo José Luis a todos los trabajadores de este ayuntamiento que hacen posible que todos los eventos que organiza el ayuntamiento de Almonte pues sean un éxito y yo creo que le pone mucho cariño y yo también le pongo cariño porque me encanta el caballo soy una amante más del caballo no le dedico el tiempo que me hubiera gustado dedicarle pues por circunstancias pero me gusta mucho el caballo con lo cual eso me anima a que apueste más por este campeonato que lo estamos dando todos y eso podéis estar seguros espero que el día 4 5 y 6 de octubre pues tengáis el honor de recibir todo el cariño que le estamos poniendo desde hace ya más de un año a este campeonato y ya para finalizar le voy a dar la palabra a don José Pedro Lobo presidente de la Asociación Nacional de Doma Vaquera que este año como he adelantado antes hace el 25 aniversario muchas gracias Macarena muchas gracias a todos por vuestra presencia buenas noches quería decir antes que nada que la celebración de este campeonato de España y del 25 aniversario de la Asociación supone una vuelta a casa una vuelta a casa de la Doma Vaquera y una vuelta a casa de la Asociación Nacional una vuelta a esta comarca que conforma un paraje excepcional una pista inmensa indefinida inmersa en el entorno del Parque Nacional de Doñana rodeada de playas arenosas de fértiles campiñas y en su seno se levanta la aldea de la ermita del Rocío la aldea internacional del caballo un lugar ideal para nacer y para disfrutar de la equitación en nuestra expresión más popular que es la Doma Vaquera así pues esta tierra es la mejor cuna que podía soñar la Asociación Nacional de Doma Vaquera y la mejor sede de este pueblo de Almonte que podríamos desear para organizar un campeonato de España de Doma Vaquera excepcional como creo que va a ser este muchas gracias para agradecer como símbolo de reconocimiento de agradecimiento al pueblo de Almonte por esa atención que nos dispensa vamos a entregarle un reconocimiento a Macarena Robles en representación de su pueblo que dice de la siguiente dice la siguiente lectura a la Villa de Almonte por su protagonismo como sede fundacional de la Asociación Nacional de Doma Vaquera y acogernos en la conmemoración de su 25 aniversario muchas gracias Macarena aplausos bueno os doy las gracias a todos y ahora vamos a pasar finalizamos la presentación de nuestro campeonato de España y con motivo del 25 aniversario la Asociación Nacional de Doma Vaquera pues nos ha querido deleitar con unas muestras de fotografía en seres que se utilizan para el uso y el manejo del caballo y bueno os vamos a dar paso al interior del museo para aquellas personas que quieran visitarlo y verlo seguro que os va a encantar y una vez finalizado que hará un reconocimiento a los miembros de honor de la Asociación Nacional pues podéis pasar al patio para bueno os vamos a invitar con una pequeña copa para que os lleve un buen sabor de boca de esta presentación muchísimas gracias buenas noches gracias gracias